¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal, yo soy Edlu02 por si no me conoces Y en el día de hoy te voy a estar enseñando a cómo ganar dinero con Minecraft Esto va a ser un curso, por lo cual va a estar compuesto por distintos vídeos Que te van a ayudar a ir mejorando poco a poco tus habilidades para ir consiguiendo cada vez más dinero Evidentemente el dinero que vamos a poder conseguir aquí va a ser sin necesidad de tener una comunidad dentro de Minecraft Es decir, no requeriremos ni de un canal de Youtube, ni de una cuenta de Twitter con muchos seguidores Ni de una gran habilidad siquiera dentro del juego Simplemente vamos a necesitar nuestra creatividad Y sé que parece una broma, pero no lo es Entonces, si quieres aprender cómo yo gané más de 130 dólares en tan solo un mes con estos trucos Y más que te voy a enseñar en un futuro con más vídeos, estás en el curso adecuado Evidentemente este curso está planteado para gente que lo que quiere es conseguir dinero Pues para membresías como Youtube o para pequeñas cosas como micropagos dentro de videojuegos o cosas así ¿De acuerdo? Evidentemente quiero aclarar que 130 dólares en el primer mes Hacerlo esto en un primer mes es una barbaridad ¿De acuerdo? Quiero decirlo y aparte también quiero aclarar que lo podría incluso haber mejorado Es decir, podría haber llegado fácilmente a los 200 dólares al mes Sin ningún tipo de complicación Evidentemente si lo que buscáis es un sueldo estable Quiero deciros que este posiblemente no sea vuestro curso No quiero afirmar que no lo es porque considero que sí que te puedes llegar a conseguir un buen cheque Pero como todavía no lo he conseguido no te quiero vender falsas esperanzas ¿De acuerdo? Aquí solo vamos a hablar de lo que hemos conseguido, de lo que he hecho, de lo que he aprendido Y vamos a estar hablando de las enseñanzas que vas a necesitar y los conocimientos que vas a necesitar para conseguir este dinero No hay más Entonces bien, en otros tutoriales de este estilo, que realmente hay muy pocos y me sorprende Porque es algo que me parece interesante He visto mucha gente que te decía Bueno, puedes ganar dinero jugando torneos de PvP Teniendo una comunidad bastante grande Es decir, siendo influencer y todas esas cosas Lo cual me parece muy bien Pero claro, para una persona que a lo mejor no tenga habilidad dentro del juego O simplemente no tenga seguidores ¿Qué es lo que puede hacer, verdad? Pues te traigo la solución La solución básicamente es usar acortadores de link Esto es lo que yo usé, ¿vale? Probé bastantes acortadores de link, ¿vale? Probé FLC, probé Adfly Que vamos a estar hablando en un futuro de este tipo de acortadores En este tutorial simplemente te voy a dar la introducción a como generé yo este dinero Por si tú estás interesado en el método Que yo te recomiendo Yo te recomiendo que veas el vídeo hasta el final Para estar seguro de que si realmente te gusta o no te gusta Y pues nada, yo lo hice a través de acortadores de link ¿Qué pasa? Que yo he visto muchos youtubers que te dicen Sí, bueno, puedes conseguir dinero a partir de acortadores de link Y no te dicen ningún truco Ni ninguna manera de realmente llegar a conseguir lo que yo he conseguido Que son más de 100 dólares al mes Con el primer mes Es decir, si hubiera seguido Probablemente hubiera conseguido más De hecho, probablemente no Sí o sí hubiera conseguido más dinero Y me da bastante rabia Porque hay muchos trucos que yo sé Y que yo os puedo enseñar Que los fui aplicando Que realmente son trucos muy ingeniosos Y que me gustaría compartir Además, os quiero decir algo en lo que tenéis ventaja Y es que actualmente Generar ingresos a través de acortadores de link Subidos a páginas web O a la página web que yo usaba Y que vamos a estar usando para este curso Es mucho más fácil que la antigüedad ¿Vale? La página web que vamos a estar usando Y en donde vamos a estar publicando nuestras creaciones Va a ser en mcpdl.com Una página web Bueno, la que básicamente lleva el pilar Y el puesto número uno de descargas De creación de contenido de Minecraft Bedrock Es decir, la que tiene mayor exposición Dentro de todas las páginas de creación de contenido De Minecraft Bedrock ¿De acuerdo? Si no tenéis Bedrock Podéis simplemente buscar un tutorial fácil En internet De cómo conseguir claves Para Minecraft Bedrock O cuentas gratis para Minecraft Bedrock O incluso un puto APK Y ya está Ya lo tenéis ¿Vale? Y luego ya una vez consigáis el dinero Pues si os sentís sucios ¿Eh? Hijos de puta Pues podéis pagar el juego Que es una buena opción también Entonces, muy bien ¿Por qué ahora es más fácil que antes? Bien, básicamente porque Esta nueva página mcpdl.com Ha añadido recientemente La capacidad de conseguir Una comunidad Dentro de su página Para que veáis No voy siquiera a deciros Que me vayáis a seguir Porque no vale la pena Voy a conseguirme yo Solo Mi propia comunidad Y no hace falta que vayáis ahí Ya lo conseguiré yo solo De hecho, ni siquiera os voy a pasar El nombre de mi cuenta Para no influenciaros a vosotros Y no generar unas falsas estadísticas Es decir, yo quiero generar Las mismas estadísticas Que podríais generar vosotros Entonces, diréis Ok, vale Tenemos el acortador de link Que todavía no sabemos Cual debemos usar Que desde ahora os digo Que vamos a estar usando Adfly En un futuro os voy a decir El por qué Vale, sé que hay mucha gente Diciendo No, pero es que hay mejores Acortadores de link Por ejemplo FLC O otros incluso que van Con el medio ambiente Porque te pagan más Y te dan más dinero Bueno Pues en un futuro Vamos a estar tratando Sobre este tema De acortadores de link Y os voy a decir El por qué Adfly Es el mejor acortador de link De momento solamente Podéis confiar en mí O ir a la tarjeta Si es que ya he subido el vídeo Que os voy a estar dejando Ahora mismo Si es que no lo he subido Pues simplemente Suscríbete Y espera que suba el vídeo Entonces, ok Tenemos el acortador Que es Adfly Tenemos la página Que es mcpdl.com Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahora? Edlux Muy bien Pues ahora tú lo que tienes que hacer Es crear contenido Y diréis Pero, ¿me vas a poner A hacer crear contenido Estilo qué? Bueno Pues puedes crear mapas Puedes crear packs de recursos Puedes crear addons ¿De acuerdo? Ahora mismo muchos estaréis pensando Bueno, bueno, bueno Esto es muy complicado Esto es muy complicado Tranquilos Tranquilos Dejarme Dejarme Que yo Os ayudo Este curso está hecho Para enseñaros O sea, yo aprendí Todos mis conocimientos En menos de una semana Todos mis conocimientos necesarios Para aprender A conseguir más de 100 dólares al mes Los conseguí En menos de una semana ¿Vale? Evidentemente A vosotros os lo voy a dar Todo masticado Para que lo tengáis Exageradamente fácil Y así Pues podáis ser más efectivos A la hora de generar Estos ingresos En este curso Os voy a estar enseñando A cómo hacer packs de recursos Con un nivel fácil A lo mejor intento subir un poquito El nivel Si me motivo Os voy a intentar enseñar A programar con addons El nivel muy sencillo Y luego si eso Ya vamos a ir subiendo El nivel Por supuesto También os voy a ir enseñando A cómo simplemente Coger el archivo Y subirlo a la página web Que es literalmente Un momento Pero sé que habrá mucha gente Que no lo sabrá hacer Esto os lo voy a enseñar Os voy a enseñar Cómo conseguir Que contenidos Que ya habíais subido Hace a lo mejor En mi caso Un año Cómo puedo conseguir Que ese contenido Vuelva a conseguir Descargas Y dinero Me vuelva a producir dinero Vale Os voy a estar enseñando Un montón de estrategias Os voy a estar enseñando Un montón de trucos Que han hecho otros creadores De la comunidad Que realmente Creo que se ha formado Una comunidad muy bonita Pero no he visto Nadie hispanohablante Hablando de ella Y me apetecía Me apetecía crear este curso Realmente no tengo Nada más que decir Este vídeo es un vídeo Introductorio Yo de momento Os he dado un poco Las herramientas Vale Adfly MCPDL De momento os he dado Un poco las herramientas Que necesitáis Pues para conseguir el dinero Vale Si queréis empezar A probar vosotros a lo loco Pues por supuesto Adelante Te motivo a que pruebes Es la mejor manera De mejorar Experimentando Vale Eso para los más impacientes Y pues para los más pacientes Quiero deciros que No vais a tener que esperar demasiado De acuerdo Así que nada Nada más que decir Espero que os sea de ayuda Este curso Vale Os motivo muchísimo Os quiero motivar A realmente intentarlo Y nos vemos En sí que sí El siguiente vídeo En donde os voy a estar enseñando Ya sí que sí A cómo conseguir dinero De verdad Así que Chao gente ¡Suscríbete al canal!